El programa de huertos escolares se está implementando en diferentes centros educativos del departamento de Cortés. El programa de huertos escolares ya está implementándose en varios centros educativos en el departamento de Cortés, en predios disponibles en las escuelas, se prepara la tierra, se siembra y se cosecha, es retomando las clases de agropecuaria, donde los alumnos aprenden a cultivar. Este es un proyecto como iniciativa de la presidencia de la república por parte de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en este momento yo soy el coordinador departamental de huertos escolares y seguridad alimentaria, esto surge con la iniciativa de que los niños aprendan a producir sus propios alimentos, también estos son huertos pedagógicos, donde los niños pueden aprender biología, pueden aprender ciencias naturales, pueden aprender matemáticas, pueden aprender hasta estudios sociales, pueden aprender con estos huertos, y así una infinidad de cosas, ejercicio físico también, que es muy importante para los niños, y sobre todo mejorar la alimentación a los niños. Por ejemplo, en centros escolares donde tienen estos espacios para poder sembrar, ¿se aprovecha el terreno? Sí, actualmente en el departamento de Cortés, tenemos 110 huertos en todo el departamento, distribuidos en todos los municipios del departamento de Cortés. Entonces, actualmente tenemos ya 60 kits más de estos, allá de San Pedro, almacenados en una bodega, en una escuela de San Pedro, y también tenemos 35 bombas solares también, que se van a hacer distribuidos en las zonas rurales, ¿verdad?, donde tengan problemas con agua, para alimentar mejor a los niños y producir más alimentos. ¿Qué es lo que más producen? ¿Qué es lo que más cosechan? En este momento, hortalizas, ¿verdad? Estamos hablando de habichuelas, pepinos, rábanos, ayote, maíz, y así una serie de más de alimentos, vegetales frescos. Desde San Manuel Cortés, les informa Douglas Padilla. Vía Visión siempre, junto a ti.